Chivas Femenil se proclamó ganador del clásico zapatío tras vencer 2-1 al Atlas y así meterse por completo a la pelea por el campeonato. Las de Edgar Mejía avanzaron a la que será su segunda final y se medirán en esa instancia nada más y nada menos que ante Tigre. El primer tanto del rebaño llegó al minuto 46 por conducto de Miriam Castillo, mientras que el segundo fue un autogol de Ana Rosa García. En la recta final del partido la árbitra sentenció la pena máxima a favor del Atlas, misma que cobró de forma cetera a Listón González para el 2-1 definitivo, aunque bueno ya de poco sirvió. Con este resultado la final quedó bien definida, los dos primeros lugares del torneo regular se medirán en la fase final, un partido que será inédito pero sin duda con un montón de emociones. Sigan 11diario y 11diario.com para estar bien informados de este par de enfrentamientos. ¡Gracias!